Es a una mujer bonita, la que anduve pretendiendo La seguí por ocho meses, y apenas me está queriendo Se abarra de mi amor Se abarra de mi amor No me hagas sufrir ya tanto Tú dices que a otras quiero, y por ti yo ando penando Te quiero, te quiero Te adoro y te extraño Y así mi vidita, yo te lo juro que te amo tanto Saludos, saludos para todos por allí, saludos hoy para Madrid Y para España Y para toda la raza mexicana, para toda la raza michoacana Para toda esa gente bonita por allí del estado de California De Oregon Washington Portland Todos esos lugares, saludos para todas las personas que nos apoyan Y pues hoy Entrando un poquito en el tema De este video Claro, es para agradecerles el apoyo Y para invitarlos, me invitarlos a que nos apoyen en nuestra página de YouTube Que nos pueden encontrar como Voces del Alma al Pizarro Y agradecerles, agradecerles mucho por el apoyo Por allí hoy este día vamos a darle el agradecimiento a Nina A Nina Peña A una persona, una amiga que por ahí nos dio la información De que por ahí en el canal Parece que es en Face Nos están Están como Entraron ahí unas personas O alguien Como estafando, verdad Dando una información falsa Una promoción que dicen que nosotros estamos dando Este, les encargamos eso Nosotros no estamos haciendo eso, verdad No estamos haciendo ninguna promoción Nosotros, pues A duras penas A duras penas Salemos lo que hacemos aquí, verdad Este, si alguna vez se presentara la oportunidad ¿Por qué no? Hacemos alguna promoción de, no sé A lo mejor de algo, verdad Regalar algún sombrero, no sé Algo Este, pero Allí, por allí Nos llegó ese aviso Y gracias Le damos las gracias a A nuestra amiga Nina Peña Por la información Este, pues le hacemos el aviso Para que sepan Este, que nosotros no somos, verdad Los que estamos dando esa información Allí no sé qué personas serán Pues ya ven Hay muchas personas que Andan haciendo malos por ahí Y se dedican a eso Este, pues ahí les encargamos eso Para que estén atentos en eso Les damos el aviso Y volvemos a decirles que Gracias otra vez Mil gracias por el apoyo Muchas gracias Seguiremos por allí Echándole ganas Como le decimos Mientras nos apoyan Nosotros vamos a seguir echándole ganas Este, por ahí viene una novedad buena Una novedad nueva Algo nuevo Diferente Les pedimos Ahí su apoyo Y Ve Y veamos a ver qué comentan A ver qué les parece Allí Pero ya después A lo mejor en el video que viene Ahí les damos el aviso Viene algo nuevo Diferente Tantito Un poco diferente Este A ver qué opinan Saludos para todos Para también Para esa raza Por ahí de Chicago También que nos apoyan mucho Y de todos De todos los estados De aquí de México Gracias a todos Por su apoyo De diferentes lugares Los agradecemos de mucho corazón Dios me los bendiga a todos Y pues aquí seguiremos Armándoles una gritera Mientras ustedes nos siguen apoyando Nosotros les vamos a seguir cantando Se despiden sus amigos Voces del alma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!